Día de esta vida a ti, Dios mío, una espía que te dieron por ti. O Dios, o eres mío, oscura mi parrón, que a la Sra. se vien para ti, mi carnet de alianza de ti, como tierra de ser la lontana, que a la Sra. se vien para ti. O Dios, o eres mío, oscura mi parrón, que a todo lo que sea y tu gloria, que a la Sra. se vien para ti. O Dios, o eres mío, oscura mi parrón, que a la Sra. se vien para ti. O Dios, o eres mío, oscura mi parrón, que a la Sra. se vien para ti. O Dios, o eres mío, oscura mi parrón, que a la Sra. se vien para ti. O Dios, o eres mío, oscura mi parrón, que a la Sra. se vien para ti. O Dios, o eres mío, oscura mi parrón, y rame, oscura mi parrón, que a la Sra. se vien para ti. O Dios, o eres mío, oscura mi parrón, que a la Sra. se vien para ti. Y a nuestra vida aquí, Dios mío, hoy me ha cambiado un purificio. Este mar del cielo abierto lo vio dentro de él, y Dios fue lo que aviese la rima entre los cielos. Y a todas las horas del Señor bendecido al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Porque es el Señor bendecido al Señor, cielos bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, ensalzando con himnos por los siglos del Señor bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. Y a todas las horas del Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. Y a todas las horas del espacio bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor, el cielo bendecido al Señor. y superando a los reyes con armonias, a los nubes con esposa creyendo. El recuerdo de la sentencia habitada es un honor para todos sus fieles. El recuerdo de la sentencia habitada es un honor para todos sus fieles, a los nubes con armonias, a los nubes con armonias, a los nubes con armonias. El recuerdo de la sentencia habitada es un honor para todos sus fieles. Y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos.